Oh, se saco los lentes Bill Pelito Pero como? Se saco los lentes Víctor Pero como va a jugar Va a quedar ciego Tanta luz Tal maguito Yo quiero pero no debo Quiero pero no debo Voy a hacer la pocha para atras Mañana está el turno de The Bleeping Ya, partieron Ahora Gletchia está jugando Dudley Abel Normalmente está jugando Stangef Abel Me comprende un poco este cambio pero... Aló, aló, aló Se escucha bien? Ahora estoy con compadre Nicolás! Como esta? Bien pues Oye, no se nada de esto Están pidiendo props de... Camel River Parece que se niega No, me rehuso Total Destruction By... Evil Perrito La verdad, fue tan rápido que no lo vi Tiene buena ejecución, pero... Es que la verdad O sea, está jugando a fundamentos? No, porque ni siquiera está haciendo morados ni nada Nada fancy No, se está jugando super mágico Pero... Con Cazubia no necesitará Y mucho más Horrible tampoco La goza... No, este fue... Que onda... Que onda Dudley Cleza está un poco frío Pavo frío Una alemana y una... Una salgo viva Si, pues el río es tan graciao Pero... En lo que es daño y lo que es base es lo mismo Que paso? Cresinho Cresinho Cual es la dirección de acá? Cresinho 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 No, que aguanta ¡Estamos! Tenemos a... Tenemos a... Ya, acá... Me dio a... Tenemos a... Tenemos... Tenemos a... Tenemos a... uvila Tenemos a... Tenemos a Clef El... El héroe... El héroe de Chile... de Street Fighter IV Yo recuerdo que Klesch estaba jugando con... estaba jugando a Bell antes, pero estaba jugando con Balrog. Eso es lo que yo le decía a Klesch, no usara la mano verde así, la mano verde de Jeff. No, no tiene mucho gusto. ¿Aquí no? Aquí no, en Street Fighter IV tampoco. Sirve en TAB, que por último con FADC, pero aquí ni eso. A mí lo que no me gusta en Street Fighter IV que hacen es cuando... Es cuando... Por ejemplo, tradean la área y usan manito verde para meter 50 más de daño. Por un EX. Yo me encuentro super malo, como diría un amigo gringo. Super malo. Bueno, no sé qué onda, hay GIFs que como lo tienen en que usar la barra, lo usan para eso. Hay otros GIFs que prefieren guardarla para super completo. Claro. Y hay otros que manchan chupapoto. Bueno, aquí... También es una buena alternativa. Aquí es súper bueno. Claro. Especialmente el rango del combo chico. No, fallando los combos. Dropping los combos. Muy bien. Esto estuvo bueno. Aprovechando el rango, la rapidez del... Bien. No sé, no creo. Por último tomamos el hueco. Ahí la hice muy bien. Aprovechando el desfeo del rol. Que te paráis y no podés carártelo a la tarde. Claro. O sea que no tenías más opción que comértelo. Por eso no hay que rodar ahora como espermos. Claro. No es como... El hermoso marco, pero... No, no sé. Me gustaría que Clash me tira más daño en sus combos, pero... Es que esa es la opción de Yerf. Lo voy a hacer más. Es lo que más quita. No, sí. Lo sé. Pero... Oye, eso estuvo bueno. No tendría que haber hecho un chico, pero... Bueno. ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas en su cara? Una con Yerf avanza con combos medios para todas las chicas. Nada más. Uy. Eso, por jugado. Yo respeto. Esa parte, ¿tú sabés que la suya no tiene hecho líquidos? Pues así no se va a despedar del suelo para hacer la... Claro. Cambio. Lo menos dañino. Era Codazo. Intu Wave Kick. Intu Golpe Fuerte. Intu Ombrase. Eh... En round sí. En peleas van... Bueno. Vale. Va a 2-0 crack. Golpe medio. Ahí ha quedado eh. Ahora 2-0. Qué miedo. Entonces... Veo... Veo Clash medio tenso. No, demás, pues. Pero lo que pasa es que... Clash lo que quería hacer ahí era pegarle. Como que se derrió y le pegó en la garra, demás, pues. No le había bajado tanta barra como para que Valera le pegue en la garra ahí, pues. Yo creo que... Yo creo que tenía mejores opciones. Obvio. Es un problema grande acá que... Que... Los castigos son muy malos. Muy malos. Si te acuerdas el... Ahí. Bueno. Es el Launcher que en total... Eh... Como de que tanto block está en el Launcher... No podía ser de nada. No sé. Pero yo creo que es un tema de conocimiento del juego. Porque igual que A es menos. Pero la gente no... Como no ha jugado suficiente... No... Chele. La destituida te manda mucho más. Como la gente no ha jugado lo suficiente, no tiene el hábito de... O sea, no tiene el timing de... Cuando se sacan los... Eh... Cuando se sacan los... Cuando se sacan los... Cuando se sacan los... Si que es la especialidad ahí agarrando después de un tag malo. Si, claro. Me hicimos hasta bufear la garrita que quita más. Not. Que lagga chico, por Dios. Not. Uy. Mal jugado. Creo que son... Creo que son más medios que... Mucha otra cosa. Quizás no ha jugado mucho... No sé cómo... Cómo estará... Lesión de este juego en particular aquí. O sea, la verdad. Yo estoy gratamente sorprendido porque... La gente... Que está acá... Le ha metido tiempo al juego. Ah, claro. Hay un Choryugen de castigo, por favor. O sea, me ha ganado de castigo. Onda, uno. Clash no quiere machear... No quiere machear... No quiere machear 360. Le falta más de eso. Yo creo que le falta más 360. Difícil a... Difícil a asustarlo porque... Ha estado muchas veces cerca del piso y... Parece que... Parece que Vick Tramper soy que era un agarre. Y saltó. Se va la vida. Oh, Dios mío. No, obvio que no. Obvio que no. Oye, ¿qué pasó ahí que no lo continuó? No, no. No quería meter a Sanghes... Para mantener la barra de vida. Parece que quería ganar por tiempo. Not sure is the best option. No sé, yo hubiera... Yo hubiera seguido con el combo... Por último... Para cargar más barra. Bueno... Ganó el round. Sí, de acuerdo. Ganaste el round. Pero igual tienes que conseguir las otras ventajas. Porque el round ya lo tenía casi ganado ahí. Yo hubiera preferido... Tratar de maximizar la entrada de barra. Claro que le gusta a Sanghes más en este matchup. Parece que los chupapodros están muy a la hora de entender el día. LOL. Ok, no te voy a mentir. No le sale. No le sale. Tampoco me gusta mucho el... No me gusta mucho el Grand Baller de Itra. Creo que hay mejores opciones. No le sale. La verdad es que sí. La verdad es que allá estaba en un principio mejor. Pero da lo mismo. Como estamos acá... Acá... Da lo mismo que no practique el juego. Todavía el talento te lleva... Te lleva lo suficientemente lejos. No. No, ese ya miro. El Grand Juego todo el día al juego. No vengamos con el juego. No vengamos con el juego. Sí, quizás. Pero... Yo creo personalmente que juegan no más. Sí, ¿vó? No más que eso. En ese sentido, yo podría decir que es lo mismo que hacen los de... No sé, los de Supremacía. Juegan no más, pero... Y creen que así, metiéndole ahora, van a mejorar. Y al final... Cuando juegan entre ellos, obviamente, el más talentoso va a ganar. Porque es lo único que hay al final del día. Si no caes esa mano verde. No la hagas. Está asustado. Está... No, si no está asustado. Es un... Una manía. No, yo creo que va a perder. Sí, viste. Sigue saltando... Porque sí. No sé. No puede saltar porque sí. Eso estuvo bueno. Eso es lo que deberían hacer. Abrochar rangos que son normales. Que son mejores que los de... Está fallando mucho el combo de Sanguis después del talento. También. Sí. Ahí empatado fuerte mejor. Es con patada fuerte para el rango. Eso, eso lo deberían hacer todo el rato. Castigar con agarre. Todas las cosas de Katsuya que se tira mal, son castigables en agarre. Ahí, de suerte le veo el combo fuerte. No, no. Mal hecho. Yo me hubiera ido a la orilla y me hubiera puesto a tirar Lariat como loco. Bueno. Esto que hayan hecho Chubabudo. No sé. Yo creo que mientras aprenda, basta. Seguro mucho en que se quedara ahí. No, 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 neta. Bueno. Entonces si estuvo bueno. Espiritu 4 Tactics. No lo va a ayudar, pero... Está bastante bien. Esto era lo que yo quería todo el rato, bueno. No está terrible. No. De hecho es peor para él. Ya perdió mucho daño. Ya perdió barra. No, ¿por qué? ¿Por qué? Lo único que tienes que hacer es quedar haciendo las áreas. Tampoco es que me tenga que hacer caso a mí porque esté hablando. O sea, él sabe jugar y... Sí. Puede tomar sus decisiones. Pero yo, yo personalmente creo que de partida era mejor que hacer con Sanguias. Y tratar de conservar... Me quedaba en la orilla, haciéndole el área a todos los fighters nomás, Y tenía ventaja de vida. ¡Habuken! 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 No voy a alcanzar. No, ya no. No. La verdad es que Clash fue con... Dos Grappler. Un Grappler y un Semi Grappler. Y no ha sido ni un agarre ya. Esa la verdad me da penita. No. ¡Habuken! 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 Buen cambio. Muera. No, de más, pero no sé, yo creo que había mejor opción. ¡Obvio! Aquí, no estoy seguro del cambio, bueno, por lo menos del chat, pero creo que el combo medio cachado de GIF es anti-héroe acá, en esta versión. ¿El de San Gif? Alguien sabe en el chat, que el combo medio cachado de GIF es anti-héroe acá, como los de Tekken. No, es el gancho que está deslayado. Bueno, en vista de que Clash se dio cuenta que yo no aprovecho los puntos buenos de GIF para grabarlos. Yo creo que es un buen cambio, porque... O sea, yo creo que... Yo creo que Balrog lo puede usar, pero... Yo creo que Clash no le tiene mucha fe, por lo que estaba escuchando, él dice que Balrog está mal. Bueno, eso tampoco le tiene fe a Balrog. Yo ahora no le tengo fe a nada, yo ahora en Marvel estoy practicando Spencer Dunbariel. Hombre, tengo poca fe. Sí, claro. Yo creo que... Yo creo que Clash dijo que voy a jugar a Street Fighter 4 un rato, me aburrí de jugar a Clash 3. Hola, actualmente... El 3-4-4... Noooo... Cambia... Agárralo. Noo. Bueno, no es partido de combo medio, pero... Whatever. Creo que es distinto cuando estás ahí. Es complicado... Es complicado tenerlo en mente cuando estás en la cuestión. Pero es que eso, más de pegarlo en mente, es de pegarlo en las manos. Es que aparte, si de acuerdo, pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los que están jugando acá no han jugado tanto juego como para llegar a este punto todavía. No puedo creer que haya sobrevivido a eso y no le salió el tag. Yo creo que ni siquiera era straight, yo creo que era débil y era el chain nomás. Ah no, no era el chain, porque el azul queda en menos uno. Así de bueno es, es una estupidez. No digamos que este es el juego más brillante. He tenido peores. I play The Free Fighter 4. Un juego Marvel. Es que Marvel es un juego tan random, tan extraño que todo puede pasar. Cambiaría que es más estrecho. Sería todo.